Hola, bienvenidos a la semana 3 de este módulo 7. Estamos a una semana de concluir con el presente módulo, por lo que es importante que nos vayamos poniendo las pilas para concluir satisfactoriamente y no tengamos ningún retraso de esta semana 3 que se nos pueda juntar con el proyecto integrador de la próxima semana. Vamos a ver en esta sesión lo que vamos a trabajar en esta semana. Como siempre te recuerdo que sigas la guía para que procures organizarte y puedas cumplir satisfactoriamente con la entrega de tus actividades y no te retrases en esta semana especialmente porque ya la que sigue es la semana 4. Recuerda que tenemos el proyecto integrador y no podemos hacer extensión de actividades en esa semana, entonces evitemos a partir de hoy los retrasos. Para la elaboración de tus actividades vas a necesitar de la aplicación de algunas nociones gramaticales como son las preposiciones y expresiones de tiempo. Por ejemplo, las preposiciones de tiempo at, in, on, for, ago, since y algunas otras que pues hacen referencia a eventos en pasado como last night, yesterday, a long time ago, etc. También vas a usar el auxiliar did para hacer algunas negaciones en tu composición y el uso de verbos regulares a los que les agregas terminación ed y los verbos irregulares que son aquellos que se escriben diferente en presente y en pasado. Todo esto lo tienes en tus recursos en la plataforma y también no te olvides de revisar lo que es el vocabulario que te puede ser de utilidad para hablar de pues tus anécdotas o ese evento en pasado del que nos vas a platicar. Como por ejemplo, cómo redactar una biografía personal, temas familiares, de fiestas, aniversarios, números, cantidades o algunos lugares públicos que hayas visitado. Y pues que quizás en ese tema es que nos quieres contar esa anécdota. Bien, ¿cuál es el producto que vas a entregar en la primera actividad integradora de esta semana? Es una presentación en PowerPoint con solamente tres diapositivas. En la primera diapositiva vas a escribir tus datos, nombre, grupo, título de la actividad, el nombre del facilitador, algún logotipo, etc. En la diapositiva número 2, básicamente es la redacción de dos párrafos que tengan entre 3 y 5 líneas cada uno, no más, y agregar alguna imagen que se relacione con eso que estás redactando. La diapositiva número 3 es la elaboración de otros dos párrafos, igual de la misma extensión, 3 y 5 líneas, con algunas imágenes que representen aquello que estás narrando. Entonces, resumen, es una presentación en PowerPoint de tres diapositivas únicamente. Y entonces vamos a tener algo así. Diapositiva número 1, datos generales, la tienes que, o la puedes personalizar, mejor dicho, con algún logotipo de la prepa, tu nombre, los datos del curso, pues usando tu creatividad con colores, bordes, sombreados, alguna imagen que quieras agregar, totalmente personalizada tu presentación. Diapositiva número 2 es un párrafo donde básicamente vas a poner la introducción de ese tema que nos vas a narrar en pasado con 5 líneas cuando más, cuando mucho. Y el segundo párrafo que sea ese primer párrafo donde nos vas a comenzar a narrar ya en sí la anécdota igual de 5 líneas. Entonces, básicamente estamos hablando de que es un párrafo con la introducción y un párrafo donde comienzas a narrar la historia. Bien, en la diapositiva número 3 es otro párrafo igual de máximo 5 líneas con esa segunda parte de la historia o anécdota que nos vas a contar. Y el último párrafo, como verás, también de 5 líneas, donde básicamente es la conclusión de ese evento o de la historia que nos estás contando. Entonces, sí podemos apreciar en la diapositiva número 2 y 3 es donde básicamente va la introducción y la primera parte del desarrollo de la historia. En la diapositiva número 3, perdón, continúas con la anécdota y concluyes. Entonces, introducción, cuerpo de la narración y una conclusión. Como ves, no es algo muy complicado. Estamos hablando de máximo 5 líneas, entre 3 y 5 líneas. Y estamos hablando de 4 párrafos que se vean marcados en tu diapositiva, que se vean bien separados. Y una imagen en cada diapositiva, pues, donde se represente lo que nos estás narrando. Por favor, no excedas el número de diapositivas. Luego escriben 10 diapositivas o 7 diapositivas con muchas imágenes. Y recuerden que eso hace que el archivo a veces sea pesado y no lo puedan subir. Y entonces ya trabajaron en vano. Además, el seguir las indicaciones, pues, es parte del aspecto actitudinal, porque, pues, estás demostrando que estás leyendo las indicaciones y que estás siguiendo con las mismas. Ahora, en la segunda actividad integradora de la semana, vas a entregar un archivo de Word. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Es redactar en inglés una anécdota o algún evento importante que haya sucedido en el lugar donde vives o en la ciudad en donde vives. ¿Cuál es la diferencia con la primera actividad? La primera actividad va en primera persona, porque estás hablando de ti. Entonces, siempre enfócate en primera persona y quizás mencionas algo que hiciste con otras más. Pero, ya en esta segunda actividad, aquí sí tienes que hablar de una tercera persona. Bien, entonces, en esta parte, en el archivo de Word, básicamente es la introducción, el cuerpo de la historia o del evento, y también un final o un cierre de la historia. Y, bueno, por ejemplo, si vives en Guanajuato, pues, puedes hablar de Miguel Hidalgo, ¿no? O, si estás en alguna otra ciudad, pues, algún evento importante que haya sucedido ahí, de alguien famoso, algún personaje histórico. Y, en realidad, pues, es una historia muy sencilla. Por favor, no se quieran complicar contando cosas que... Pues, donde comienzan a meter otros tiempos verbales que no se están solicitando. Es, todo el evento va en pasado simple. Asegúrate de que tu composición contenga estos tres elementos. El primer párrafo, contando el inicio del evento. El segundo, el desarrollo. Y el tercero, el cierre. No son más de cinco renglones por párrafo. Bien, algunos aspectos que debes tomar en cuenta para tus dos actividades es... Identifica qué personaje o de quién vas a hablar. En la primera actividad, pues, es de uno mismo. Y en la segunda actividad, de algún personaje famoso, de tu comunidad o tu ciudad. ¿Cuál es esa idea principal? ¿Qué es lo que nos vas a relatar? Luego, ¿cuáles fueron esas acciones o series de acontecimientos que van a relatar? Aquí es donde van a buscar esos verbos que necesitan en presente y cómo se dicen, lo que quieres decir en español, cómo se dice en inglés. Y esos verbos luego los buscamos en pasado. Para ello, tienes mucho vocabulario en la plataforma que te puede ser de utilidad. Después, ubicas el espacio y el tiempo en el que ocurrieron esos acontecimientos. ¿Qué lugar fue y en qué época? Entonces, todo esto lleva una secuencia lógica que no debemos de perder. ¿Qué te puede ayudar para identificarlo? Pues, qué o quién, cuándo, dónde, cómo y si es necesario o lo quieres contar, por qué. Bien, entonces, una vez que ordenas tus ideas en español, bueno, puedes seguir un esquema parecido a este donde vamos a identificar who, where, what, why, when y en medio podemos poner the topic. ¿Cuál es el tema del que yo voy a hablar? Las vacaciones, una fiesta, un fin de semana, ubicamos ese evento del que vamos a relatar. Si es la segunda actividad integradora, pues, puedo ubicar, por ejemplo, la batalla del 5 de mayo o Miguel Hidalgo y Costilla. En fin, ubico ese tema y comienzo a hacer como una lluvia de ideas de palabras que me van a ayudar en inglés para comenzar a desarrollar mi actividad. Y ya que tienes planeado más o menos de qué es aquello que nos quieres contar, entonces comenzamos con la revisión del vocabulario que viene en los recursos. Esto es importante porque así tu tarea queda dentro del contexto de lo que se te está solicitando y no sucede como algunas tareas en las que, por ejemplo, en la semana 1 y 2 hacían preguntas, pero de temas que no tenían nada que ver. Entonces, pues, aunque estuviera correcta la estructura que estaban entregando, no era lo que se estaba solicitando. Es por ello que es muy importante que hagan esa revisión del vocabulario, del tema, de los temas gramaticales, estructuras gramaticales y el vocabulario que vienen en los recursos. Puedes apoyarte de las expresiones de tiempo que se te presentan como el día, partes del día y aquí tienes ya el vocabulario. Utiliza estas frases para ubicar tu evento. Y bueno, aquí hay que recordar que la frase, por lo regular, pues, para ponernos en contexto, va al inicio del párrafo en el que nos vas a contar tu historia. Aquí tienes más expresiones de tiempo que puedes seguir utilizando para ubicar tu evento. Aquí hablas de las week, las year, las month y otras expresiones comunes donde usamos la palabra ago para hacer referencia a algo que ya sucedió, que literalmente se traduce como hace y ya ubicas la cantidad del tiempo, hace 5 minutos, hace 1 hora, etc. Es importante recalcar que si vas a utilizar esta frase va al final de la oración. Bien, a continuación verás el uso de 3 preposiciones en inglés que se usa para ubicar eventos, que son las preposiciones on, in y at. Aquí se te dan los ejemplos de cuándo vas a utilizar esta preposición on. En general, los vas a usar con los nombres de los días de la semana, con fechas especiales y eventos. Cuando hablas del día de la semana y la parte de ese día de la semana. La preposición at es muy importante recordar que se utiliza únicamente cuando vas a hablar de la hora, cuando vas con ciertas expresiones como estas que están aquí y pues cuando hablamos de las partes del día como es at noon y at night. In es un poco más complicada porque a veces la confundimos con la preposición on. Pero mira, si sigues estas pequeñas reglas no vas a tener problemas. In la vamos a utilizar cuando decimos la parte del día únicamente. In the morning, in the afternoon, in the evening. Pero cuando decimos en la noche decimos at night como vimos en el ejemplo anterior. Vas a decir in cuando digas el mes del año. O sea, los nombres de los meses del año. May, in December. Cuando mencionas la estación del año o alguna temporada. In the spring, in the summer, in autumn, etc. Cuando dices el año, únicamente el año. In 1989. Y aquí, bueno, recordemos que los años los vamos a leer de dos en dos. ¿Ok? Entonces, si das el año, usamos la preposición in. Cuando das el nombre de la estación del año. Cuando mencionas los meses del año o las partes del día. Nota. Si vas a dar una fecha completa, entonces utilizas la preposición on. Algo que también es importante en pasado simple en inglés es tener bien claro que hay, digamos, dos formas de hacer el pasado simple. Una es con verbos regulares y los verbos irregulares. Son aquellas acciones, digamos, de verbos comunes y corrientes, ¿no? De actividades que llevamos a cabo. Nadar, visitar, comprar, en fin. Y la otra forma es hacer el pasado simple con el verbo to be que ya conjugado, como habrás visto en tus recursos, es was y where. Pero aquí lo importante es de que estas dos palabritas, was y where, las vas a complementar con adjetivos, lugares, sustantivos o gerundios, es decir, verbos con terminación ing. Para tus composiciones te sugiero que utilices lo que es enunciados muy sencillos, donde llevas el sujeto, el verbo en pasado y un complemento, porque de esta manera, pues, nos confundimos y comenzamos a redactar después cosas que ya no queríamos decir. ¿Ok? Bien, hay que tener claro, entonces, los verbos regulares y los irregulares los buscamos en los recursos de la plataforma. Recuerda, los regulares llevan terminación ed, y los irregulares van a cambiar cuando los vas a poner en pasado. Entonces, sí es importante que utilices un diccionario o que busques, pues, tu lista de verbos que viene en los recursos o incluso en internet, pues, hay muchas listas, ¿no? Y, bueno, pero aquí lo importante es que sigas la estructura básica para afirmar quién, qué hizo y el complemento que sería cómo, cuándo o dónde, ¿no? Y también, pues, no siempre estamos hablando en afirmación o en forma afirmativa. A veces, pues, incluimos oraciones negativas. Solo recuerda que la estructura es el sujeto, el auxiliar didn't para todas las personas y el verbo infinitivo, pero aquí recuerda que el verbo ya no va en pasado. Tiene que ir, como su nombre lo dice, en su forma infinitiva o simple y después también agregamos el complemento. En las dos composiciones que vas a elaborar no vas a utilizar la forma interrogativa, pero sí la vas a utilizar en el foro. Entonces, bueno, solamente recuerda cómo has estado trabajando en la semana 1 y 2, la estructura básica para preguntas de sí o no es el sujeto, el auxiliar did, el sujeto, el verbo en infinitivo, su forma base o simple y el complemento. Esto te puede servir como un recordatorio para participar en el foro donde vas a hablar acerca del tema que viene ahí, una pequeña lectura y tienes que hacer algunas preguntas referentes a ese tema. Entonces, recuerda que hay que seguir esta estructura. Solamente si vas a hacer preguntas de información, pues, como ya vimos en la semana 1 y 2, hay que agregar las palabras interrogativas. What, where, when, why, etc. Una vez que ya identificaste, ya ordenaste tus ideas y tienes tu vocabulario listo, podemos comenzar a construir el sujeto, en este caso I, para la primera actividad. Puede ser que haya otros sujetos, my family and me, my brother, he, she, Miguel Hidalgo, Cristóbal Colón, etc. Después viene el verbo principal en pasado. Ya sabemos que hay verbos regulares o irregulares. Y luego el complemento, que va a ser, pues, el lugar o el tiempo donde sucedió y cuándo. Y entonces comenzamos a generar ideas. Por ejemplo, los sujetos, I, he, my aunt, my father, my mother and me, my family. Enseguida, pues, el verbo, ¿no? Visited, traveled, tried, went, saw, boat, knew, learned, walked. Y después agrego el complemento. Cancún, to Cancún, Indian food, a tiger, places. Y ya puedo comenzar entonces a agregar cuándo, que sería mi último complemento. In January, last vacation, three years ago, on December 24. Como verás entonces, podemos aquí elaborar algunas oraciones. I visited, Cancún, three years ago. My aunt, tried Indian food, last vacation. My father, saw a tiger, three years ago. My mother and me, knew, places, last vacation. My family, traveled to Cancún, on December 24. Como verás, estoy incluyendo todos los elementos que ya he mencionado y estoy haciendo enunciados simples. Entonces, simple, bueno, voy haciendo una oración, punto y seguido, punto y seguido, así hasta que vaya yo a completando un pequeño párrafo. Recuerda organizar tus tiempos para entregar en tiempo y forma tus actividades y tengas sábado y domingo para disfrutar con tu familia. Enfrenta las dificultades que se presentan y traza una estrategia para lograr el reto. Esto se logra con dedicación. Esta modalidad de la prepa en línea pues es muy amable y es muy gentil de dar los recursos, pero sí requiere compromiso. Estructura tus ideas y las oraciones de manera clara, coherente y sintética. Haz oraciones breves y haz punto y seguido. Otra oración breve, punto y seguido. De manera que no comiences a meter palabras que a lo mejor no conoces o que a lo mejor el traductor pues te las hizo mal, ¿no? Entonces, tienes que corregirlas y pues con que hagas algunas cosas sencillas es mejor. Revisa los recursos las veces que sean necesarias. Esto te puede ayudar a que tengas una tarea que esté dentro del contexto que se te presenta en la plataforma. Bien, como siempre les he insistido, pues en la plataforma tienes todos los recursos que necesitas para hacer tus actividades, pero si deseas, pues aquí te dejo o comparto unos links que igual te pueden ser de utilidad si es que tuvieras tiempo extra para revisarlos. Y bueno, y si no, pues solamente dale un repaso a tus recursos que tienes en plataforma. Bueno, pues muchas gracias por tu atención. Es la sesión del 29 de mayo del 2018 y espero que te sea de utilidad, que la puedas revisar y que tengas un poco de tiempo para analizar lo que tienes que hacer en tus dos actividades integradoras. Recuerda seguir la agenda para que no te atrases y bueno, estaremos en contacto ya en la semana número 4. Cualquier duda, pues quedo pendiente vía mensajero en plataforma. Muchas gracias y bueno, pues como es una sesión en vivo, pues la dejo grabada y perdón por este... por ahí hay algunos ruiditos que salen de la calle que bueno, no se pueden evitar, pero bueno, espero que este material les sea de apoyo. Muchas gracias y que tengan buena semana.